Es verdad. Cuando haces todo mal. Y te retan. Nadie te retó, ¿eh? 18-45, Independiente versus Tigre. 21-15, Lanús versus River Plate. En un ratito después Fabián va a dar los demás partidos de la fecha. Y después vamos a hablar de rugby, seguro. Seguramente hoy, es viernes, vamos a hablar del deporte que nos apasiona al rugby. Federico Mana es licenciado en filosofía y está con nosotros para hablar del reconocimiento. Pero me dijiste que querías que, Federico... Propuse una tarea mientras estábamos en el corte. Saber quién es la bruna. Saber quién es la bruna. Yo estaba acá con Wikipedia, un saludo a los hinchas de River. Entre cinco personas lo sacamos. ¿Viste? A mí me sacaba el pan pavillo y gorocito y no sé. Eh, bueno, pero sabés un montón. El pan pavillo y gorocito. Y el de tu acosta. Exacto. Había propuesto, estaba acá Ainelén planteando un problema que tenía. Entonces yo iba, para, para, para. Pensá una pregunta en función de este problema y lo traes después a la mesa y acá... Porque, a ver, la filosofía se hace en función de preguntas. Y yo puedo traer la pregunta de por qué es el ser y no va bien la nada, que es interesantísima. Pero mucho más interesante es hacer filosofía en función de las preguntas que a nosotros nos tocan. Las preguntas de los oyentes. Las preguntas de los oyentes que también, si de día de mañana quieren, se pueden traer y empezar. ¿Quién quiere preguntar algo? Es buena esa. Ainelén. Y yo le dije, armate una pregunta. ¿Por qué no hay foto de la llegada a la luna? ¿Y por qué no había nadie antes? ¿Por qué qué? No había nadie antes para sacar foto. Claro. Porque el fotógrafo no viajó. Digo, la llegada a la luna a un lugar donde... No sé, es una... Estoy pensando. Claro, no había nadie abajo. No había nadie en la luna para sacarle foto al que llegaba. Peor sería que haya. ¿Y de la luna? No, pero hay una foto del hombre en la luna. Una pisada en la luna. Pero eso sí, a chequear. Todo, y sí, eso sí. No, bueno. Es cuestión de creer o no creer eso. El otro día leía que Bill Clinton puso en duda, el propio ex presidente Bill Clinton puso en duda que haya llegado a la luna de Estados Unidos. Lo que pasa es que eso tenía que ver con la Guerra Fría, ¿viste? Era la famosa competencia entre los ahora rusos y los yanquis. Andás a ver si llegaron o no llegaron. Pero bueno. Pero que un presidente lo ponga en duda, un presidente de Estados Unidos lo ponga en duda, no nosotros acá hablando. Que Ducatensei le haya dicho que Independiente compró el campeonato no es lo mismo que lo diga la Popular de Racing. Lo dijo el presidente de Independiente. O sea, el campeonato lo compraron. Pero bueno, esos son detalles. ¿Qué pregunta tenés ahí, Nelen, para nuestro amigo Mana? No, yo le comenté algo y él me dijo que formulara una pregunta. Pregúntamelo, dijo. Yo lo escuché. Pregúntamelo al aire. Yo quiero saber si el reconocimiento va de la mano de un valor. O sea, si la gente le da valor al reconocimiento. Y por ende, eso trae consecuencias. Porque si menos valoramos o más valoramos ese reconocimiento. La pregunta muy explicada. Pero está bien. Porque no la estaba masticando. ¿Cuál es la relación entre valor y reconocimiento? ¿Reconocer es valorar o está separado? No, yo lo tomo a veces como valorar. Exactamente. A ver, claramente hay cuando yo reconozco la identidad al otro. Y entonces ahí ya estoy empezando a identificarlo. Cuando uno valora significa que es algo positivo o negativo. Los valores tienen precisamente valores. Tienen algo que podemos mensurar. A veces pasa que en los trabajos uno no se siente valorado. No se siente incluso reconocido. O porque te dicen todo el tiempo que estás haciendo las cosas mal. O porque no te dicen que estás haciendo las cosas bien. ¿Qué hay en la diferencia? ¿No? Entre que te digan, che, estás haciendo todo mal. ¿Viste que muchas veces pasa? Lo comes y solo lo que hago mal. Te dicen, ¿viste? Nunca una buena me das. Pasa todo el tiempo eso. Eso pasa muy seguido. Porque a veces también nosotros mismos. Digamos. Pensemos ahora al revés. No nosotros reconocidos. Sino nosotros reconociendo. ¿Sí? ¿Cuándo le prestamos atención al otro? Cuando hace algo que nos gusta mucho. O cuando hace algo que nos perjudica mucho. Pero por lo general yo creo que en una sociedad anestesiada como estamos. Los otros están ahí como en stand-by. Cuando lo necesitamos ahí lo reconocemos. Por eso muchas veces solemos marcar al otro simplemente por algo negativo. Lo que hace mal. Es decir, ¿cuántas veces tal persona me nombra? No, me nombra solamente para cagarme a pedos. Perdón la expresión. Solo te acordás de mí para decirme algo feo. Claro. O solo te acordás de mí para pedirme algo. Nos transformamos todos en pareja ya automáticamente cuando decimos eso. Entonces. Ya estás en una relación amorosa. El reconocimiento trae una forma de valoración. Quizás lo podríamos separar. Quizás reconocer implica, insisto, una cuestión de demostrar al otro que yo sé que existe. Que a veces es lo único que necesitamos. ¿No? A veces nunca les pasó. Yo no quiero que me digas qué tengo que hacer. Yo lo único que quiero es que me escuches. Hay una que es muy esa, ¿viste? Sí, obvio. Yo por lo general tiendo a decir nunca les pasó y transfiero una experiencia mía. Y por lo general no son muy... Los demás no tienen más experiencias que yo. No, sí, sí, sí. Por ahí no de la misma forma. Yo le dije a mi novia. Me preguntaron en la radio si siempre era así. Yo soy una persona normal. Y me dice, no, vos no respondés siempre con una persona normal. Me dijo así, literales palabras. ¿Tu mujer? Mi mujer, sí, mi novia. Y dije, bueno, me hizo pensar un poco. No, lo que pasa es que vos tenés la manera de decir y de explicar las cosas que es bien de ser profe. No, y haces razonar al otro. Sí. Tenés como el... Esa manera, el oficio. Lo pedagógico. Exacto. Pero también, insisto que quizás pienso un poquito demasiado en las cosas. Lo voy a reconocer. Pero trabajás de eso. Trabajo de eso. Difícil discutir con vos. No, no es tan difícil. El problema es... Hay que discutir los temas que no saben. Es típico de panelista eso. Claro, sacalo del pan pa' viaje. A lo que iba es... A mí me ha pasado en algunas circunstancias de pensar mientras estoy en la calle. ¿Cómo sé que no soy invisible? No, es decir, pero sé que no soy invisible, el hombre, mi serio, pero... Bueno, ¿cuántas veces pensaste en por qué vale más matar a una persona con una hormiga? Y a una hormiga la pisas así nomás. Bueno, ahí está el día, entonces, de ese... ¿Cómo se...? No, de verdad, yo he pensado hasta esas cosas. Pero está excelente, es decir, pensar... Mientras pisaba la hormiga. Mientras pisaba la hormiga. No, de verdad lo digo, esta hormiga que no ha sido de la nada, ¿no tiene una madre, un padre que lo va a llorar si yo lo piso? Sí, quizás. Que nunca pensaban en eso, ahora me van a decir. ¿Por qué le estoy poniendo...? Bueno, vos te reís a Inelén, pero es así. Ah, vos te encantan los animalitos, los perritos. Claro, yo no los piso directamente. Cuidá los perritos de la calle, pero yo que me ponga a pensar en por qué matamos a las hormigas, no soy un tarado. ¿Por qué le pongo sal a esta babosa? Claro, ¿por qué le meto un malboro a un sapo en la boca? Ah, por Dios. Un escuerzo. Nunca lo hice, pero bueno. Bueno, en este entonces, en esta idea de entender por ahí que cierto reconocimiento nos da existencia, ahora, ¿eso significa que yo sea mejor o peor? Cuando uno habla de valoración, estamos hablando en otros términos, me parece que es lo mejor o lo peor, ¿sí? Y esto habla ya de una sociedad re-competitiva. A veces confundimos, me parece, la búsqueda del reconocimiento por la búsqueda del ranking. Yo no quiero que vos me digas si yo existo, me digas, me des una entidad en tu vida y me dé cuenta yo que tengo un lugar, sino quiero tener el mejor lugar. Yo quiero competir con los demás. Yo quiero ser la persona más importante de tu vida. ¿Puedo hacer una pregunta del amor y de lo cultural? Por favor. ¿Es el amor algo natural de los seres humanos o es una creación cultural? Mirá qué buena pregunta. Obviamente que esa la leíste, ¿eh? ¡Mirá cómo te conozco! ¡No importa! Google Yahoo. No importa. Google es la buena pregunta. Pará de hacer privismo con Google, porque nos van a descubrir. ¿Cómo es la pregunta, Jime? Ah, yo quiero una compu. Pará que la saquen. Tenés el celular. Es buena la pregunta. ¿Es el amor algo natural de los seres humanos o es una creación cultural? Y yo te pregunto, ¿qué relación considerás que tiene esa pregunta o de lo que estamos hablando? No. ¿Por qué? Ninguna. No, no. Escuchá, está bueno. Claramente tiene una relación porque por algo te fue relevante. Sí. Claro. Entonces, quiero ir ahí, que me interesa por ahí más. Eso que es interesantísimo. Porque le parecía cool la pregunta. No, no. ¿Por qué esa pregunta? No, porque me saltó. Por el reconocimiento. Porque hay como 20 preguntas acá. ¿Pero vos qué pusiste en el buscador? Preguntas copadas. No. Preguntas copadas para hacerlo un filósofo. Filoso, filóso. Pará. Bueno, no importa. Filosofar, puse. Digo, ¿crees que hay una relación entre la cuestión de esto que vos me estás diciendo y este tema del reconocimiento? ¿Eh? ¿Crees que hay alguna relación entre el tema del reconocimiento y esto de amor natural, amor como construcción? Obvio. Sí, por el amor. La pregunta es si amamos porque verdaderamente queremos amar o porque nos dijeron que en la vida había que amar. Y la pregunta también puede ser, ¿es el amor una forma de reconocimiento? Exacto. Para mí sí. Sí, claramente. Y es el reconocimiento también una forma de amar. Esa va para los dos lados. Cuando yo reconozco a los otros, también los estoy amando. Y amar también va de la mano con no quedarte solo, ¿eh? Con no tener el sentimiento. Como sentir como que... Bueno, este que hoy estaba hablando antes para hinchar un poco... Hay como un poco ahí también de sentir que te estás empezando a morir cuando empezás a amar, ¿eh? Y en cierta manera... Amar es morir un poco. Sí. Porque es como que decís, empiezo a amar porque siento como que en esta vida en un momento no voy a estar más. Entonces quiero que alguien esté conmigo. Bueno, pero mirá... Hay algo de eso, ¿eh? Mirá, ¿sabés qué? Me parece que como cierre un poco esta columna para no ser tan larga... Ya se cansó. No, yo puedo estar horas acá, chicos. Lo hago por ustedes. Nosotros también. ¿Vos sabés que el reconocimiento y la muerte tienen una relación simbiótica? Me gusta, dale, dale. Simbiótica. Dale, dale, dejemos de hablar, boludez. Me gusta la muerte. La muerte, muerte. Porque sabemos que vamos a morir. Viernes, estamos todos de negro, nos queremos morir. Dale. Sabemos que vamos a morir. Sueve, afuera. Es un día horrible. Sí. Vos venís gris, peor todavía. Sabemos que la muerte es algo insoslayable. Nadie dice, no voy a morir, todos vamos a morir. Somos finitos. Entonces, en esta cuestión de la muerte, el reconocimiento puede ser una forma de trascender a la muerte. Es decir, mirá, te gané. Te gané. Yo me fui, pero mirá cómo quedé. Sí, quedó mi obra. El nombre, quedó mi obra, quedó mi nombre en el amor. Igual como estás muerto, tampoco vas a saber si después de muerto tu nombre va a seguir estando o no. Pero eso es cierto. O sea, no sé si es cierto, pero no sé qué pasa después de la muerte. Por ejemplo, no sabes la bruna que en un programa de radio hay neren. No, pero cuando uno está viviendo, tiene más o menos conciencia de qué se va a decir de vos cuando te muera, dónde vas a seguir estando, dónde no. Las personas hacemos nuestro propio destino. Uy, pero no. La segunda pregunta que salió después de poner filosofar. No, me parece que sí, logramos justamente la vez anterior. El viernes pasado. El viernes pasado, hace dos semanas, esta idea de que si optamos por creer que nos hacemos, pero yo le... Es filósofo, brudo. ¿Por eso? No es el creador del universo. ¿Por qué preguntas aburridas? Son mis dudas. Está excelente. El tema es... Igual te adoro. Hablamos ya de esto. Claro. Cuando no viniste... Las veces que vos no venís pasan cosas. Hay que pedir la tarea. Hay que pedir la tarea. Hay que escuchar el programa. Hay que venir. Hay que venir. La cuestión está, si nosotros somos en función de nuestras decisiones, el destino no existe. Por lo tanto, esta noción de qué va a pasar cuando nosotros no estemos más acá, en realidad... Nos muramos. Nos muramos. Así es. Nunca lo sé como jugar el verbo. Es muramos. Muramos. Como Gustavo, muramos. Bien. Muramos dice mi hijo, está bien dicho, ¿no? No, es moramos. No me voy a meter en nada. Moramos es vivir en un lugar determinado. Claro, es muramos. Cuando me muera. Muramos. Cuando me muera. No me la responde igual si te aburre. Es que no me aburre ninguna pregunta, me aburre, pero digo, y todas las preguntas tienen una relevancia, ¿sí? Hay que... En filosofía es esto, todas las preguntas son importantes. El tema, obviamente, yo ahora me puede saltar, che, ¿y por qué el Beto Acosta mejor que Gorocito? Eso no sé si es relevante en este contexto, pero sí podemos hablar que, por ejemplo, el concepto de libertad, la búsqueda del reconocimiento es una búsqueda libre o porque nos enseñaron, o qué tipo de reconocimiento. El reconocimiento, digamos, todos debemos aspirar a tener el día de cuando nosotros muramos. ¿Cuántas veces te dijeron o escucharon, o dijeron ustedes mismos, vamos a hacernos cargo también, ¿viste? Porque cuántas veces nos dijeron como si los demás fuesen los que solamente hiciesen cosas malas. ¿Cuántas veces dijimos, boludo, te queda un año, terminala la carrera, después te sirve para, sos abogado. Sí. ¿Te sirve para qué? ¿Te sirve para que los demás te vean como abogados? No. Te digan doctor. Sí, en este caso, escuchá lo que dije, Aine, escuchá. Yo dije, y la formulé de la siguiente manera, ¿cuántas veces dijimos o no, dijeron, te falta un año, boludo, terminala, ya está, y quedás como que sos abogado, aunque no te importe ser abogado. Claramente, ahí vos lo que le estás diciendo es, para que lo digan los demás, si a vos lo que estás diciendo es que no te importa ser abogado, se lo estás diciendo. ¿Querés una noción que refuerza tu idea? Sí. Cuando vos le preguntás, por lo general, no siempre, a un chico de 17, 18 años, ¿por qué querés estudiar o por qué hay que estudiar? La respuesta es, para ser alguien en la vida. ¡Oh, Dios! Sí, siempre te dicen. El concepto de ser alguien implica claramente una esfera para los demás que reconocen que sos distinto, ¿sí? Y entonces, volviendo al tema de la muerte, volviendo al tema de la libertad, digo, pareciera ser que muchas veces elegimos al reconocimiento porque parece ser una especie de solución a aquel problema insolucionable, por lo tanto quizás no sería un problema de la muerte. Sabemos que aún cuando no estemos más acá quedó algo. Yo no sé si Labruna hizo todo lo que hizo para que el 28 de septiembre de cada año se recuerde el día del hincha de River, pero sin duda, alguna de sus búsquedas de este reconocimiento, si nadie, digamos, si él... ¿Y para qué le puede interesar a alguien que se ha recordado después de muerto? Es que no sé si hay un interés, pero a mí me tiene sin cuidado, me imagino. Pero a mí tiene que ver con el ego. Es el concepto de trascendencia. ¿No viste la película Coco? Sí. Bueno, ahí está. Pero a mí no me interesa. A mí no me interesa que a mí se acuerden de mí cuando me morí. No me interesa. Y ya te muerto. Y porque siempre estás vivo, el reconocimiento te lleva a que siempre estás a un muerto. A mí lo que me quedó de la película Coco es que está buena la muerte. Igual, una cosa es el reconocimiento, digamos, apreciativo de un familiar, que me parece que es lo que dice la película Coco. Y otra cosa, lo que está planteando él, que es que te recuerden, pero por fama o... Claro. Fíjate de la cruz. Por ejemplo. De la cruz. Alguien que ni conoces. El que canta. Es decir, él estaba fascinado por el reconocimiento de los demás y lo que te dice la película, en la moraleja, no, al reconocimiento importante de tu familia. Quizás ahora, por lo que me compete en cuanto campo de filosofía, no es tan interesante pensar, que es muy interesante, igual, lo que viene después de la muerte. Si no, nosotros, digamos, pensar como seres vivos la muerte, que nos, como humanidad, nos aterra. Ay, sí. Y, digamos, hay un filósofo que dice que todo lo que hace... Más que nada en el lado occidental. Sí, sí, sí. En el lado oriental lo toman de otra manera. Es una buena observación esa, claramente es algo también cultural. Sí. Hay un filósofo que dice que casi toda la cultura occidental, vamos a poner así, me gustó esa observación, lo que hacemos es ocultar el hecho de que no vamos a morir. Claro. Como sea. Entonces, muchas veces quizás la búsqueda del reconocimiento viene tanto por esto que decimos de, bueno, ahora yo entiendo que existo, necesito que los otros me digan que existo, pero también es una forma de trascender. Trascender implica esto, saltarme de una esfera terrenal y pasar a otra, ¿sí? Trasciendo las fronteras de Mar del Plata y puedo venir a Flavio Azaro a la radio, al programa que tiene él para charlar con más gente de la que podría charlar en Mar del Plata, por ejemplo. Una trascendencia. Muy bueno. ¿Y para qué hago? ¿Para qué vengo? El programa de Flavio Azaro. Muy bueno, sí. ¿Para qué vengo acá? Intrasendencia. ¿Para qué vengo? Bueno, en cierta manera pareciera ser que yo en mi profesión también busco cierto reconocimiento. No sé. ¿Y para qué lo quiero? ¿Es un reconocimiento que vale o no? ¿Para qué hacemos todo lo que hacemos? Vuelvo, mirá, a la pregunta del origen. Inicial. ¿Qué te parece? ¿Hay destino o no hay destino? Tanto. Ah, no se la esperaba la pregunta. No. Jime, Jime, contesta de vuelta. Para mí no está ni la respuesta en la filosofía tampoco. No la sacaron ni los filósofos. No es importante. Es todo chamuyo eso del destino. Hay un destino. Pero mirá si un tipo se va a poner a escribir el destino de todo. Es el único destino que sabemos que está. La muerte. Eso de... Mirá si un chamón se va a poner a escribir el destino de cada uno de nosotros. Va a pensar... Es lo que te va pasando y te va pasando y punto. Basta de andar queriendo disimular que un día... Que te pasan cosas en la vida. Listo, me pasó esto por el destino. ¿Qué es el destino? Esto me tenía que pasar por el destino. No, te pasó porque te pasó. Son tus decisiones. Es una forma de querer encontrarle sentido a la vida también. Es parecido en este aspecto al reconocimiento. Cuando yo digo esto fue el destino, estoy diciendo que hay algo que tuvo que ser necesario. Porque si no tengo que aceptar la idea de que puede ser el azar. Y el azar no nos gusta porque el azar es absurdo. El azar. Es verdad. Y no nos gusta pensar que la vida es un absurdo. Le queremos encontrar un sentido. Un sentido a todos. La idea sería que todos nosotros asumamos que en la vida nos van a pasar cosas. Claro. Y no siempre son divertidas ni lindas. Pasaron cosas. Cuando te pasan, te pasan. Y esas cosas aprenden. Claro, no sé si es destino o no destino. Lo que hace es que te van a pasar cosas. Si no puedes manejar el dólar, mirá si vas a manejar tu propia vida. Obvio. Pero la inflación es una boludez, según Macri. La resolvemos en dos minutos. Gracias, Mana, por haber venido. Gracias a ustedes. Los invito a mi canal de YouTube. Fede Mana. Mirá, Instagramer y YouTuber ahora. ¿Cómo es? Fede Mana. Así. Así. Y tengo varios videitos. Les explico unas cositas de la filosofía. A quien les guste, puede entrar al canal y suscribirse. Fede Mana. Fede Mana. En ShowTube. En ShowTube. Y si no, las redes que ya conocen. YouTuber. Cuando estás conectado. Conectado. Sabes todo lo que pasa. Sumate a nuestro Facebook, Twitter e Instagram. Primavera 2018. Conectamos tus sentidos.